hola amigos como están? les voy a enseñar a hacer sopes o en otros estados le llaman pellizcadas, primero les voy a pasar los ingredientes, vamos a utilizar un kilo de maseca, royal, agua y sal, lo primero que tenemos que hacer es vaciar la maseca ustedes pueden comprar maseca de la marca que ustedes quieran, en esta ocasión voy a usar esta, vaciamos la maseca, es un kilo le vamos a poner una cuchadeta de sal, se la echamos aquí en la maseca vamos a usar también una cuchara de royal, se me pasaba otra cosa, también lleva harina permítanme, es aproximadamente un cuarto de harina por kilo, la vamos a vaciar le vamos a poner también aproximadamente un litro de agua, en este caso ya la tengo aquí miren, se la vaciamos, yo la voy a menear con una cuchara menos de litro, le vamos calculando según como les vaya quedando, la masa tiene que estar aguada, en este caso es que absorbe mucha agua, miren le vamos a poner todo el litro, miren le voy a poner otro medio de agua, vamos a echarle más agua y vamos a ir moviéndolo para que la masa se haga aguadita, le voy a echar todo el litro y medio de agua voy a usar las manos, tienen que traerlas bien limpias, yo ya me las lave previamente si ven ustedes que les queda muy seca, le van echando más agua, aquí a los laditos le echamos más agua porque la masa seca absorbe mucho los líquidos, le vamos a echar toda la masa agua, no tengan miedo si les llegara a quedar aguada, le ponen un poquito más de harina miren aquí le voy a seguir echando agua, ya le eché litro y medio, ya fui por más agua, aproximadamente se va a llevar unos dos litros tienen que amasar muy bien para que se vaya regoliendo todo yo usé agua purificada, no usé agua del grifo como le llaman o de la llave porque después agarra otro sabor y la verdad a mi no me gusta usar agua de la llave todavía quedó más seca, vamos a echarle un poquito más de agua y seguimos revolviendo miren, seguimos amasando seguimos amasando acá abajo todavía queda masa seguimos echando agua más o menos se va a llevar unos dos litros de agua yo lo que hago cuando hago los sopes es dejar la aguadita para que aguadita para cuando ya vaya a hacer las bolitas y haga las tortillas verdad este no me quede muy seca y pueda yo este hacer bien las tortillas porque luego te queda muy seca y se parte miren yo ahora lo que vamos a hacer es hacer bolitas yo las hago grandecitas procuro yo hacer varias bolas déjenme agarrar un plato voy poniendo las bolitas ahí más o menos de un kilo de maseca de este tamaño verdad salen aproximadamente como unos 10 como unos 15 sopes depende del tamaño que ustedes quieran hacerlos luego les voy a subir otro video de como hacer las rajas con crema como hacer el chicharrón y los frijoles a los frijoles para que la re buen sabor verdad y ustedes los puedan este ponérselos a los sopes yo le puse aproximadamente tres pizquitas de de comino entero y los molí los molí aquí miren este se los recomiendo este este muele muy bien todo no les dejo yejo no les deja nada miren se llama que nutre bullet es el que yo este uso para molerlo este tomate y cebolla y así como les decía amigos ya aquí ya tenemos las bolitas hechas de masa de maseca yo en este caso se usé una bolsa de plástico es lo más conveniente usar una bolsa de plástico para que no se le peguen a uno los la maseca entonces yo usé voy a usar un sartén tenía una como se llama como planchita redonda con la que aplastaba los sopes pero se me descompuso y pues ahora voy a hacer un sartén con esta le voy a aplastar miren si se fijan así más o menos quedan los la ruedita de los sopes la tortilla si la quieren hacer más delgada no les recomiendo porque al momento de que la vayamos a poner en el comal se rompe una vez que ya está hecha la tortillita de maseca la quitamos del plástico acá ya tengo calentándose un comal la ponemos en el comal acá también tengo ya un sartén aflamada muy alta y le vamos a poner aceite póngale bastante aceite de manera que se cubra todo lo que es el sope miren aquí bastante aceite le puse casi un cuarto de aceite si vamos a esperar a que el aceite empiece a hervir en lo que la tortilla se hace vamos a dejarla aproximadamente que será unos cinco minutos diez dependiendo de de que tan caliente esté el comal cuando ya está caliente el comal volteamos lo que es el sope o la tortilla aquí todavía no está bien si la quiero voltear no se va a poder porque porque el comal aún está frío todavía no se acaba de de cocer lo que es la perdón la tortilla verdad por debajo vamos a esperar a que se caliente el aceite y que se haga la tortilla miren amigos es como ya les decía no tiene que cocerse la tortilla porque si se coce pues ya no van a poder hacer lo que es el doble de los lados ya la voy a quitar miren yo uso un plato solarular acá a un lado y lo que voy a hacer es hacerle los dobles es pellizcarle en los lados miren 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 si se fijan como quedo miren muy bonito verdad yo les recomiendo como ya les decía anteriormente que la tortilla no la hagan delgadita porque si la hacen delgada no van a poder hacer este doblez miren si esto ya quedo si entonces ahora lo que vamos a hacer acá ya tengo el sartén previamente calentado miren aflama muy alta para que para que se cocine parejo vamos a ponerlo ahí ya se van a empezar a dorar en este caso yo le vamos a poner aceite por encima si esto se hace para que se empiece también a dorar por arriba les recomiendo amigos que utilicen unas pinzas como esta miren para que para que cuando ya esté dorado el sope lo vamos a voltear va a durar aproximadamente ahí que será unos 10 minutos procurando de que no se nos queme miren ahorita en lo que se dora voy a hacer otra 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 cecilita miren aquí ya tengo las bolitas hechas uso un un este sartén si tienen una prensa mucho mejor muchachas amigos si tienen una prensa mejor amigos para que miren no batallen pero igual con el sartén no se batallan miren aquí ya hice otro otra tortillita igual la voy a miren si ven que se les pegó poquito no se preocupen se lo quitan y ponen otra vez lo que es este la tortilla acá ya se está cocinando miren voy a usar las pinzas que les decía y lo voy a voltear si 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 ven ustedes que el sartén no es suficiente el aceite que no tiene suficiente aceite le ponemos más miren ya se está dorando el sartén este le quedó un poquito delgadito miren se está como rompiendo acá de abajo por eso les digo yo a ustedes no hagan tan delgadita la tortilla porque después se rompe y al momento de ponerle la comida se tira la comida miren acá ya está otra tortillita esta miren si se fijan ya no se pega miren ya se mete la pala esta miren muy fácil vamos a voltearlo ya está miren medio cocido pero no está completamente cocido no lo cozan demasiado de agua yo lo que voy a hacer es seguir haciendo los sopes para ir avanzando con lo que yo hago más tortillitas las pongo acá miren en un plástico para que para que cuando las vaya quitando no se me vayan a pegar y seguimos haciendo las tortillas igual pues así también más o menos de que será de un centímetro de grueso lo ponemos acá seguimos acá muchachos miren si se fijan seguimos acá amigos miren si se fijan ya está cociendo se está cociendo ya procuren cocerlo parejo hay que agregar otro plato para ir poniendo ahí los sopes que ya hice donde lo pondré vamos a ver donde esta no este ya está quedo doradito miren por delante y por atrás lo escurrimos muy bien que al cabo no llevamos tanta prisa de poner el otro sope si se fijan miren quedaron los bordes doraditos miren tiene que tener estos bordes en los lados porque si no se los hacen hagan de cuenta que ustedes están haciendo una tortilla de maseca y no es un sope o pellizcada esto lo voy a reservar acá en un plato voy a poner otro sope miren si se fijan acá lo agarro fácilmente del plástico que ahorita les decía ay no todavía no estoy voy a quitar primero este este ya está medio cocido de los lados si lo ponemos acá a un lado lo reservamos y le hacemos lo mismo que hicimos ahorita miren procuren como yo les decía no dejarlo delgado porque el otro si se me rompió un poquito miren como quedó miren entonces al momento de que le ponemos la comida si queda así roto pues perforado se va a tirar la comida está un poquito caliente amigos si esperen ustedes que se están quemando pueden estarse mojando los dedos en la llave para que al momento de que le pellizcen aquí en los lados no se queme yo ya tengo práctica haciendo sopes y no me quievo nuevamente lo ponemos a dorar en este caso como le puse más aceite miren si se fijan el aceite ya está encima de lo que es el sope agarramos de acá otra tortilla que ya hice como se fijan la puse sobre un plástico para que cuando la agarren no batallen y hacemos el mismo procedimiento en México se le conoce a los sopes también como pellizcadas a lo mejor en otros países ni siquiera los conocen porque es un platillo típico de México miren aquí ya volteamos otra vez el sope ahí se está dorando tengan mucho cuidado de que no les vaya a saltar aceite yo como en este caso tengo el sartén a un lado de lo que es el zinc cuando a veces agarro agua me salta agua al sartén y si me queman acá ya se sigue cociendo lo que es la tortilla ya no batallé nada nada miren para meteros miren se fijaron que al principio se pegaba era porque el comal no estaba tan caliente lo volteamos la flama no tiene que estar tan como se dice tan alta eh porque si no se les van a quemar miren déjenmelo para que vean está la flama media la que si está alta es la de los sopes miren ese está todo lo que da para que se cozan bien los sopes ya estamos acá checando miren no importa si les quedan así doraditos si están dorados así mucho mejor para que al momento de que se lo coman les quede crujiente este si se fijan miren ya no se me rompió porque porque no lo hice delgadito usen pinzas de estas pelazas usen muchachos para que gusten amigos para que no se vayan a quemar seguimos con el otro miren ya está medio cocido como ahorita les decía y el mismo procedimiento así hasta que terminemos agarramos otra vez la tortilla de acá del plástico y seguimos pellizcando la tortilla que no les quede cocida porque miren esta me quedo un poquito cocida si se fijan esta medio durita que no les pase eso porque si les queda muy cocida no van a poder pellizcar la tortilla de los lados o hacerle el doblez que lleva bien aquí si se fijan quedo muy cocidilla y quedo dura y se batalla para que se haga lo que es el doblez y ya seguimos cocinando dorando ya vamos a voltear el sope ya se están guisando más rápido porque el aceite ya está muy caliente seguimos haciendo acá las bolitas también con esta misma masa amigos pueden hacer lo que le llamamos acá en México gorditas infladas nada más que ese ya se los voy a voy a decirles cómo hacerlo en otro video ahorita no por lo regular voy a estar subiendo videos amigos para que estén atentos unos dos videos o tres por semana para que por favor este se suscriban y le den por ahí un like a mí en lo personal me gusta mucho cocinar estudié cocina y pues no profesional verdad porque estudié cuando estaba en la secundaria pero en aquellos años pues estoy hablando ya de que será como unos 25 28 años más o menos este que estuve en la secundaria y era como un taller y ahí lo enseñaban a uno a cocinar pero muy bien ya miren me quedó muy poquita y ya de aquí pues ya no me salió un sope o al menos de que lo quieran hacer chiquito para que no desperdicie nada de masacre ok ahora vamos acá a quitar el sope habemos personas a las que nos gusta el sope muy dorado lo pueden dorar a su gusto procurando que no se queme aquí vamos a voltear otra vez la otra tortilla me quedo un poquito chueca pero así vamos a dejar que secosa porque si le meto otra vez la ah no mire si se puede nos centramos que quede ahí en la flama y mientras a casi sigue cocinando la tortilla como les decía al principio esta comida es muy típica en México y sobre todo en la comarca lagunera de donde yo soy de de Torrión, Coahuila miren ya esta dorado miren ya no se me rompió miren quedó muy bien doradito los quedamos bien y otra vez vamos a quitar el que sigue y así sucesivamente amigos entonces ahorita espérenme poquito para terminar de hacer estos y este y ahorita ya les muestro como quedo un sope ya terminado listo para comerse vamos a seguir el mismo procedimiento desde un principio miren por si no lo vieron al principio del video verdad o no se percantaron bien de como hacerlo es un doblez miren con los dedos van doblando si ven que por ejemplo se les rompe aquí no hay problema juntan lo que es la maseca ya se pega volvamos a hacer lo mismo vamos a echarle aceite encima porque el aceite conforme vamos haciendo los sopes se va consumiendo le podemos echar mas aceite pero como este ya esta muy caliente pues es mas rapido que se nos cocine lo que es el el sope la tortilla vamos a dejar asi que se siga cocinando mientras les voy a preparar ya uno ya ha hecho guisar frijoles mas bien moler frijoles aquí ya estan guisados miren la otra cuchara y los frijoles los dejo aguados miren si se fijan están aguados caldosos que no como le llaman caldosos no aguados las papitas acá ya estan acá esta el chicharrón miren acá estan las rajas con crema muy ricas por cierto que luego les dire como como las hago acá esta este el repollo miren o el col como le llaman en otros países hice tambien lo que es la la salsa esta la salsa que le vamos a poner arriba compre la crema en este caso de esta marca pero pueden comprar crema de la que ustedes gusten para que cuando ya lo preparen encima le pongan crema ahorita voy a partir tomate y cebolla todavía no lo hago para cuando ya lo prepare ponerle tomate y cebolla encima que me dio una vez hacer aquí ya voy a partir lo que es la cebolla yo la parto muy finita el tomate y la cebolla el tomate y la cebolla se lo ponemos por acá ya si se los termina el tomate pues partimos mas vamos a voltearlo y ahora si vamos a preparar un sope déjenme agarrar un plato otro plato otro este si y aquí vamos a poner un sope o dos vamos a prepararlo lo que les decía ahorita yo miren al sope le pongo primero lo que es los frijoles si no le ponen frijoles es a gusto de cada quien pero yo lo que les recomiendo es que si le pongan frijoles si no no serían sopes porque lo típico de de México pues son los frijoles o habichuelas como le llaman en otros países verdad en este caso aquí en México le llamamos frijoles yo los dore los guise perdón los molí primero ya los guise con poquito aceite y le puse comidos enteros o molidos como ustedes quieran vamos a preparar en este caso uno de estaba bueno de rajas acá tengo las rajas le ponemos encima de los frijoles las rajas así mero y luego si queremos preparar otro de papas voy a usar la misma cuchara papitas no mucha porque si ya cuando le ponen mucha comida al momento de que ya se lo vayan a comer se les va a tirar y luego le vamos a poner lo que es el repollo el repollo piquenlo muy fino muy fino muy fino así para que se vea bonito y no se coman los pedazos de repollo verdad o de col y luego le vamos a poner pedazos de cebolla a la que le guste la cebolla al que le guste la cebolla pues le puede poner la cantidad que ya que el quiera o ella verdad que ustedes gusten así le ponemos pedazos de cebolla y de tomate o jitomate como le llaman en el estado de México y por último le vamos a poner la crema yo le pongo crema porque la crema le da muy buen sabor miren encima le voy a poner crema iba a comprar crema líquida pero no encontré y compre de esta miren por lo regular hay crema también igual de esta marca pero líquida y no encontré le voy a poner crema de esta la que ustedes quieran ponerle déjenme voltear acá la tortilla que se me esta quemando es lo que termino a ver compre ese tope ponemos el sope miren poquito quemado porque me descuide y se me duró de masa le voy a poner salsa los mexicanos acostumbramos mucho comer chile en este caso es salsa de chile de árbol con como se llama con puré de tomate condimentado le ponemos la salsa a gusto de cada quien vamos a preparar uno con salsa y uno sin salsa ya es a gusto de cada quien yo a esta salsa le puse el tomate condimentado el chile de árbol así crudo y lo molí con como se llama con aceite para que quede así poquito espesita y aquí mis amigos miren ya quedo preparado el sope ya listo para comerse de muy buen tamaño y muy ricos muy buenos que quedaran los sopes el típico sope mexicano o pellizcada este sería todo por lo pronto mis amigos nos vemos hasta luego pues bien mis amigos miren aquí ya quedo el sope hecho lo voy a disfrutar a su salud miren al principio le den like a la página y se suscriban les voy a recomendar mucho que no se pierdan mis recetas porque cocino muy rico y vamos a ver vamos a ver que quede este es el pero más corto y más corto ya está listo